Con motivo del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de Malagón ha inaugurado unas papeleras y paneles como símbolo de apoyo a esta causa. Se trata de 20 papeleras que se encuentran distribuidas por la calle Tercia y cuatro paneles informativos colocados en las entradas de Malagón desde Fuente del Fresno, Daimiel, Ciudad Real y Porzuna. Este año hemos decidido poner papeleras por toda la calle La Tercia y en la plaza del Ayuntamiento. Y así todo el mundo que venga paseando verá perfectamente las papeleras con Malagón contra la Valencia de Género. Y aparte también hacemos que la gente sea un poquito más cívica y la basura y todo lo echen en las papeleras. Quiero destacar la magnífica labor, el trabajo que está desarrollando el área de igualdad y bienestar social. Encargada es nuestra concejala Mari Carmen y como no puede ser de otra manera, el trabajo está redundando hoy con las papeleras, con las señales que se están poniendo, que se han puesto ya a la entrada del pueblo contra la violencia de género. Darles las gracias por su magnífico trabajo y su labor en beneficio que va a redundar de nuestro pueblo y de nuestras aldeas. Así, Malagón reafirma su compromiso contra la violencia de género, una actuación que se ha sumado a numerosos actos celebrados durante esta semana y hasta el domingo, como talleres, proyección de películas o representaciones teatrales.